Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jerónimo era reconocido por su dominio de las lenguas bíblicas y sus estudios sobre las Sagradas Escrituras, cuando en el año 382 el Papa lo convocó a Roma para que trabajara en la traducción de la Biblia a latín. En Roma, San Jerónimo se dedicó a esta tarea y además transmitió sus conocimientos a un grupo de mujeres romanas que colaboraron con él en su trabajo. Más tarde, se trasladó a Belén, donde continuó con su tarea de traducción. Esa versión de la Biblia en latín se conoció con el nombre de Vulgata, ya que fue divulgada en toda la iglesia. Además de la traducción, Jerónimo escribió una introducción a cada uno de los libros de la Biblia y otras obras teológicas. Murió en Belén en el año 420. Es patrono de traductores y biblistas. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 30 de septiembre, último día del mes que le dedicamos a nuestros jóvenes, también recordamos a este gran santo, San Jerónimo, sacerdote y doctor de la iglesia. A través de San Jerónimo, queridos amigos, tenemos la Biblia, la traducción de la Biblia, al vulgo, la famosa Vulgata. Necesitamos conocer, queridos hermanos, la palabra de Dios. Vamos a pedir la intercesión de San Jerónimo. Recemos por nuestros biblistas, por nuestros sacerdotes, por todos los que se dedican también a la difusión de la palabra de Dios. Pero principalmente como comunidad cristiana, para que nos entusiasmemos en aprender y conocer la palabra del Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante Dios. Señor, Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Señor, bendita, bendita de nosotros. Señor, bendita, 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 todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, Dios nuestro, que otorgaste a San Jerónimo, sacerdote, amar con dedicación ardiente a la Sagrada Escritura, te pedimos que tu pueblo se alimente con mayor abundancia de tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Yo levanté los ojos y tuve una visión. Había un hombre que tenía en la mano una cuerda de medir. Entonces le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y cuánto de largo. Mientras el ángel que hablaba conmigo estaba allí, otro ángel le salió a su encuentro y le dijo, Corre, habla a ese joven y dile, Jerusalén será una ciudad abierta por la gran cantidad de hombres y animales que habrá en ella. Yo seré para ella, oráculo del Señor, una muralla de fuego a su alrededor y seré su gloria en medio de ella. Oráculo del Señor, grita de júbilo y alégrate, hija de Sion, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente. Los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría. Los alegraré y los consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos concluyendo nuestro mes de septiembre, el mes que le hemos dedicado a los jóvenes. Hemos rezado por ello durante todo este mes. También el mes, decíamos, de la primavera, que tenemos que renovarnos. Y terminamos con un gran santo de la iglesia, San Jerónimo, sacerdote y doctor de la iglesia. Añáñenbo de Miguel aportó a nuestros biblistas. Porque San Jerónimo es entonces el santo que se puso a trabajar en la traducción, lo que se llama la vulgata, ¿verdad? La iglesia, desde un comienzo, ha comenzado a trabajar. Ya estábamos con el Papa Damaso que le va a pedir a San Jerónimo en ese momento, Jerónimo aún. Entonces viajar hasta Belén. Él entró allí, se metió, se enclaustró. Hasta ahora entonces, lo que solemos visitar, Tierra Santa, vamos a esos lugares, visitamos la gruta de San Jerónimo, donde él tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Pero sobre todo entonces, desde lo que en ese momento eran los textos que se llamaban así disponibles, originales, ¿verdad? Siempre es difícil encontrar un texto original de la Biblia. Solamente la iglesia, ¿verdad? En todos estos siglos, las comunidades, desde el inicio, fue presentando los textos que se iban utilizando en la comunidad. Y como nosotros sabemos que la Biblia es la tradición de la comunidad, es decir, la tradición de la iglesia, yo pienso hoy, más que nunca, tenemos que rezar por todos los cristianos, es decir, todos los que somos seguidores de Jesucristo. Especialmente, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, los católicos, cada uno de nuestros hermanos, que nosotros les llamamos separados, los protestantes, y después las sectas principales. ¿Y a nadie se acuerda? ¿Por qué? Y porque en realidad hay que comprender y hay que saber que la Biblia se ha producido dentro de la iglesia, es decir, dentro de la comunidad. No tenemos que entender la Biblia como algo caído del cielo, o como una cuestión mágica, o como lastimosamente, y por eso digo, tenemos que rezar mucho por la unidad de la interpretación de lo que la iglesia, porque es la iglesia la que fue produciendo sus materiales desde esa inspiración de Dios. Y entonces inventamos nuestras iglesias, inventamos nuestras interpretaciones y decimos cualquier cosa, ¿verdad? San Jerónimo, menos ya payereis, y cajón me lleva después de escuchar que la barbaridad, que se dice queriendo interpretar la Biblia, ¿verdad? Sin ningún estudio, sin ningún nada, pesa, pesa ante ya ese. Por eso hoy, en este día tan importante, 30 de septiembre, en que recordamos a San Jerónimo, enviado exclusivamente justamente para poner al servicio de la comunidad, y esta es la famosa Vulgata, ¿verdad?, del hebreo, del arameo, del griego, incluso, da'ela pesante va'otrausi'ina, lleva al latín, ¿verdad?, sino que sobre todo con las comparaciones. Este gran santo Jerónimo se cuenta que tenía muchos amigos rabinos, y entonces él compartía con ellos, los textos que ellos utilizaban justamente en sus sinagogas, los textos hebreos, los textos, porque hay algunas páginas, ¿verdad?, que nosotros en el Antiguo Testamento tenemos en el arameo, los textos de lo que se llama el libro o la Biblia de los 70, ¿verdad? Imagínense, traducido al griego en el año 300 antes de Cristo, todo el Antiguo Testamento, o toda la Torá, ¿verdad? Y entonces, estos esfuerzos que se hicieron siempre en el camino de entender, de comprender, de saber, va' Eva Peña de Yara, la Isaña de Yara. Bueno, esto es con respecto entonces a este gran santo San Jerónimo. Pero justamente coincide también con este Evangelio del día de hoy, porque aquí dice que los discípulos no podían comprender, va' Etiguo Peña, ¿por qué nosotros no queremos comprender estas cosas? ¿Por qué tenemos que dividirnos? ¿Será que no hay otros intereses? Y a mí me parece que por ahí estamos caminando, ¿verdad? Intereses de dinero, intereses de diezmo. Entonces, guauye a interpretar la Biblia, no peamos, etcétera, etcétera. Pero entonces, sin entender realmente lo que es esa revelación, entonces, la cuestión es aquí dividirnos, la cuestión es que aquí no me moleste mosquito, yo hago lo mío, y entonces así. Y así vamos caminando, ¿verdad? Y así vamos caminando. Y ciertamente que también nos vamos dividiendo, y al dividirnos perdemos la fuerza de lo que significa la verdadera evangelización. Perdemos la fuerza en el seguimiento de Jesucristo. Y por eso Jesús aquí les dice, escuchen bien esto que les digo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. En manos de los hombres. Y por eso es que tenemos que pensar, si hacemos bien o estamos haciendo mal, es decir, estamos dividiendo su mismo mensaje, su mismo evangelio, ¿verdad? Para nosotros. Y Dios dice, después de escuchar esto, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas, y temían de interrogar a Jesús. Entonces, porque nosotros normalmente creemos, parece más bien un Mesías triunfador, ¿verdad? Un Mesías, No. La Biblia es verdaderamente para entender el mensaje de salvación que Jesús nos trae. ¿Y saben qué? El camino de esfuerzo, el camino de lucha que nosotros tenemos que asumir, y sobre todo como comunidad. Porque es demasiado claro, aquí el Señor te dice, ¿verdad? Que justamente el hecho de ser entregado en manos de los hombres significa que nosotros lo crucificamos porque no queremos escuchar lo que mamá, papá, nos están pidiendo para que podamos hacer. Y entonces, hablamos de corrupción, no, eso no. Usted habla de política, no tiene que hablar. Hablamos de irresponsabilidad, no, hablame de los angelitos, hablame de Dios, se llama opinión, ay, qué linda esa luz blanca, que me circunda esa oreola, ay, me encuentro no sé dónde. Ahí vean el cristianismo. Cristianismo es justamente aquí, recibir, entender. A la gente, vamos a ver, a la gente, vamos a ver, una de ciertas cosas que estamos haciendo y que no nos damos cuenta que había sido, son responsabilidades nuestras, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Así que, ya llevo de mí, San Jerónimo, que nos ayude a entrar en el sentido, ¿verdad? De la palabra de Dios, de lo que nos está diciendo el Evangelio, de lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Y después, frutos de cambio, y de transformación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den testimonios de la verdad y de la misericordia de Dios, revelado por Jesucristo, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sientan la misericordia de Dios y sientan la cercanía de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por todos nosotros, para que escuchemos con atención la palabra de Dios y expresemos con actitudes concretas su cumplimiento, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque permites que tu iglesia sea alegre en esta fiesta para animarnos con el ejemplo de la vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Jesucristo, tu bañan queñara obeñara Miren que habla, arca y para fluir Ore, por ya juguemos Jesucristo, tu bañan queñara obeñara Miren que habla, arca y para fluir Ore, por ya juguemos Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Amén Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final Oración final Padre, la Eucaristía que recibimos en la celebración gozosa de San Jerónimo, mueva el corazón de tus fieles para que atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Que tengan un hermoso día Oh María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Oh María Santísima elegida Oh María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Madre del Salvador, del Salvador Quase Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.